¡Olé, olé, olé, olé! ¡Unión, unión! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Unión, campeón! Somos los diablos rojos, la unión, Somos la fuerza y la tradición Y un equipo que en Chile nació Para quedarse en mi corazón Con honorino, la alegría y el gol Y con cremas y la creación Y en el arco Fernández voló Para quedarse en esta canción ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Unión, unión, unión! Es nuestra vida una fuerte pasión La maquinita roja campeón Y en Santa Laura una gran emoción Cuando gritamos arriba la unión Con honorino, la alegría y el gol Y con cremas y la creación Y en el arco Fernández voló Para quedarse en esta canción ¡Olé, olé, 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 olé! Unión, unión ¡Olé, olé, 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 olé! Unión campeón ¡Olé, olé, olé, olé! Unión, unión, ¡Olé, olé, olé, olé! Unión campeón, unión, unión, campeón. ¡UNIAN! Gracias.